Mueces, grises, la gana llenable más alto Mueves, siempre, confuera por dentro y alrededor No vio esta ansiedad que me hace dudar de mí mismo Bajaré el sol para que esté a mi lado Por cada noche que no estés Deje una llave bajo tus caricias Que abré la jaula donde me encerré Callas, no oyes Palabras en cortas miradas Derribar la pared No puedo borrar lo que es de los dos Yo sé que es el dolor Camina conmigo hace tiempo Bajaré el sol para que esté a mi lado Cada noche que no estés Se me hace fortún para siempre Abre la jaula ya no aguanto ni un segundo más La noche que es de los dos Alcantar la pared Talar la pared No puedo borrar lo que es de los dos Y no puedo borrar lo que es de los dos Que abrí la jaula ya no aguanto ni un segundo más No puedo borrar lo que es de los dos No puedo borrar lo que es de los dos ¡Abrí! Bajaré el sol para que sea a mi lado Todas las noches aunque tú no estés Y aunque el destino no me espere Juntaré puertas para ir a buscarte si tú quieres A buscarte donde estés Solo si quieres Juntaré puertas para ir a buscarte si tú quieres